El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anticipó hoy que el país norteamericano y México podrían alcanzar pronto un gran acuerdo comercial, en medio de la recta final de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el CAN. Nuestra relación con México está haciéndose más cercana con cada hora que pasa, señaló Trump este sábado en un mensaje de su cuenta de Twitter. Hay gente realmente muy buena tanto dentro del nuevo como del viejo gobierno y todos trabajando estrechamente juntos. Un gran acuerdo comercial con México podría estar ocurriendo pronto, remató. Su perspectiva coincide con la realización de inusuales sesiones de negociación del TLCAN este fin de semana en Washington, con la participación de altos funcionarios de Estados Unidos y México. Por Estados Unidos han estado participando el representante comercial de la Casa Blanca, embajador Robert Leitizer, y el asesor presidencial, Harry Kushner, entre otros. Por México participan el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y el secretario de Economía, Hildefonso Guajardo, entre otros. Una delegación de empresarios mexicanos viajó asimismo a Washington para seguir de cerca el curso de las negociaciones. Guajardo señaló la víspera que las dos delegaciones continuarán las discusiones a lo largo de este fin de semana. Aunque el presidente Trump no mencionó a Canadá, el secretario mexicano de Economía señaló que su incorporación a las pláticas podría ocurrir tan pronto Estados Unidos y México alcancen un acuerdo bilateral.